El pasado 27 de marzo, 13 miembros del Ministerio Evangélico Estadounidense Puerta de la Montaña, incluidos 11 misioneros o pastores nicaragüenses, fueron condenados por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua a más de 10 años de prisión y multas que ascienden en total a 880 millones de dólares por el supuesto delito de lavado de dinero. La organización evangélica, que meses antes había organizado múltiples eventos masivos religiosos con el aval y el apoyo del régimen y a pesar del estado policial y en medio de la persecución contra la Iglesia Católica, rechazó las acusaciones y apeló la decisión de las autoridades nicaragüenses. Conversamos con John Britton Hancock, fundador y presidente de Puerta de la Montaña, quien se conectó con nosotros desde Estados Unidos para abordar el caso y dar su versión sobre su relación con el gobierno nicaragüense y las acusaciones en su contra, y esto fue lo que dijo. Gracias John por esta entrevista. Me gustaría empezar consultándole cómo era su relación de Puerta de la Montaña con el gobierno de Daniel Ortega antes de la acusación de lavado de dinero. Antes que ese problema que sucedió en diciembre con nuestro ministerio, bueno, la relación oficial entre Puerta de la Montaña, nuestro ministerio y el gobierno de Nicaragua, no teníamos ningún problema. No teníamos un enlace, pero estábamos bien en el estado de la registración y todo, todo en orden con el gobierno. A partir de 2018, tras la rebelión ciudadana, la muerte de más de 300 manifestantes, ¿cuál fue el posicionamiento de su ministerio o el posicionamiento de su ministerio? Bueno, estábamos ya predicando y orando mucho por la paz y no le gustábamos ni en ninguna manera todos los problemas de la violencia y todos los problemas en la manifestación muy fuerte en demostraciones y todo. Mi posición como ministro era predicación por paz y por la justicia, por todo completo. Y tenemos mucho dolor en nuestro corazón por las cosas y las personas afectadas por mal en estos aspectos. En aquel tiempo, en 2018, nuestro ministerio no era muy grande. Teníamos una entrada en muy pocas aldeias chiquitas. El ministerio enfocado en trabajando entre campesinos principalmente en aquel tiempo. John, a pesar del estado policial de facto en Nicaragua que se impuso desde septiembre de 2018, a ustedes se les permitía realizar eventos masivos públicos. Algunos contaban con el apoyo del gobierno. ¿Cómo les fue posible ser una excepción en varias ocasiones durante estos seis años? Bueno, nunca hemos recibido apoyo del gobierno. Lo que recibimos nosotros fue permiso para avanzar en esos eventos, pero apoyo del gobierno ya no. Permiso sí. Este y para nosotros fue que tengo yo gratitud de mi corazón por el permiso que dio el gobierno a nuestro ministerio en 2023 para convocar esos eventos muy grandes que creció muy fuerte hasta que un millón de personas congregaron en Buenas Nuevas Nicaragua en ocho cruzadas. Y sí creció muy fuerte, pero eso no fue una cosa del gobierno. Esto fue una cosa de un milagro de Dios. Y por qué cree que ustedes eran excepción? A la vez que lograban realizar estos eventos, pues había también persecución o prohibiciones contra la iglesia católica, por ejemplo. Claro, hemos visto toda la persecución contra la iglesia católica y no estamos de acuerdo de ninguna cosa así. También contra la iglesia evangélica, pero en algo menos visible. Yo he practicado con muchos pastores en Nicaragua en el año 2023 que ellos entienden que tienen que cuidar mucho en las opiniones y en la forma de hablar. Entonces entendemos que había problemas y avanzamos con mucho cuidado, pero no hablamos contra en forma política. Hablamos para el evangelio, no más el anuncio conforme lo que dice la Biblia. John, por qué el gobierno les acusa de lavado de dinero tras una relación cercana durante una década aproximadamente? Y qué responde usted ante estas acusaciones? Esas acusaciones son falsos. Ya tenemos mucha prueba que autorizó cada dólar que entró desde nuestro ministerio en los Estados Unidos a soportar nuestras actividades en Nicaragua y hemos capturado el permiso del gobierno. El gobierno de Nicaragua fue revisando cada dólar y cada transferencia que han llegado. Y ellos dieron autorización para entrar cada dólar de nuestras transferencias. Entonces no entendemos porque son acusaciones falsas. No tienen ninguna base y para nosotros fue una sorpresa. Y entonces qué pruebas presentó la Fiscalía para sostener esta acusación de lavado de dinero? Mira, el problema es no. Ellos no abrieron ninguna oportunidad a presentar ninguna prueba. Y porque las cosas que ellos están haciendo, todas en secreto, puertas cerradas, no hemos tenido la oportunidad de comunicar directo con ellos y no más a ellos. Han hecho avisos en las noticias no más. y oficialmente no hemos tenido ninguna manera para comunicar con ellos. Tenemos preparado toda la prueba, pero no nos conteste, no nos reciben y no quiere, no más quiere perseguirnos. Y lastidamente, en cosas así, son 11 personas directo conectado con nuestro ministerio que son presos, más dos abogados. ¿Quiere decir que no conocieron pruebas, evidencia que la Fiscalía presentara en contra de ustedes en ese juicio? No. ¿Qué más le puede contar sobre ese juicio? Bueno, al final ya hay inclusive pues una condena a más de 10 años de prisión para estos misioneros, para los abogados, una multa de 880 millones de dólares en total. ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo fue el juicio? ¿Usted estaba también siendo acusado junto con las personas que están encarceladas en Nicaragua? Sí, es la misma acusación contra mi persona, contra mi hijo y su familia. No entendemos nosotros porque no tiene base, no tiene ninguna base en ninguna verdad. No hemos, no llegó el dinero a nuestro ministerio, sino en la parte de nuestros donantes, iglesias y personas dando donaciones voluntarias a nuestro ministerio y con esta base de recibir el dinero. Ese no es lavar de dinero. Es legal 100%. Entonces, acusaciones contra mi familia y contra los pastores, que ahora salió sentencia muy fuerte, es falso. No había, no son, ellos son inocentes 100%. ¿Cuál es la situación de las personas encarceladas de su organización? ¿Sus familias han podido verlos? ¿Cuál es el estado de salud? ¿Las condiciones en las que se hallan? No sabemos, porque desde el día de que llegó la policía para arrestarlos, nunca hemos tenido la oportunidad de comunicar con ellos. Tampoco las familias nicaragüenses de ellos, ellos no tienen ningún acceso. Y no sabemos, no sabemos cómo están. No están permitiendo. Hay silencio y secreto 100% en la parte del gobierno. No sabemos. ¿A cuánto ascienden los bienes y los recursos confiscados en Nicaragua a Puerta de la Montaña? Sí, ellos confiscaron todos nuestros cuentas en los bancos y todo vehículo, toda propiedad y todo, todo edificio y todo. Ya, ya tiene el gobierno todo. Y cancelaron nuestra registración oficial. Y tienen un dato de a cuánto asciende el monto total del costo de esos bienes, el dinero en efectivo. Sí, ya conocemos nosotros. Son como 5 millones de dólares de cosas. Teníamos 45 vehículos porque la logística con la cruzada creció muy fuerte y muy rápido. Y también compramos camiones y unos tractores para ayudar en tiempos de desastres naturales. Hemos respondido en gran manera en 2020 y 2022 a los huracanes que pegó ahí, que afectó miles de familias de nicaragua, de nicaragüenses. En aquel tiempo nos envió mensajes del gobierno que ellos extendió su mensaje de gracias para ayudar el país de Nicaragua. Entonces, pero ellos confiscaron todo, todo eso. Y estos recursos, ¿de dónde provenían? ¿Cómo habían logrado a lo largo del tiempo comprar, adquirir estos vehículos y tener todos estos recursos? Donativa, donativos de los Estados Unidos y otros países. Conseguimos todo eso de afuera para bendecir Nicaragua. ¿Cuál es la reacción entre los nicaragüenses de su ministerio, los pastores, los pobladores que se congregan con ustedes ante este proceso judicial? Y bueno, su extinción en Nicaragua, ya que les han cancelado su personería también. Claro, no hemos platicado con muchos, pero algunos, ellos están diciendo, estamos orando mucho. Y gracias por la ayuda que ayudó en Nicaragua en 2023 por la cruzada, por muchas almas, entregando a Cristo. Hubo muchos milagros. Y hemos platicado también con la familia de los pastores encarcelados. Y ellos están diciendo que muchas gracias y estamos juntos en este. Y ahora estoy en Washington, D.C., en los Estados Unidos, platicando con senadores y congresistas, tratando de conseguir ayuda con el gobierno y puertas diplomáticas para ojalá pudiéramos conseguir la libertad de esos presos. Usted, ¿cómo se explica o cuál cree que es la causa de este súbito cambio de la postura del gobierno nicaragüense en contra de Puerta de la Montaña? Bueno, exactamente, yo no sé. No tengo información ni prueba. Lo que yo creo es que la historia del gobierno y la persecución religiosa ahora que han pasado con la iglesia católica, ahora está puesto más y más en la iglesia evangélica. Uno, dos, había una gran armonía, unidad de muchas iglesias trabajando en esta cruzada, Buenas Nuevas, Nicaragua, y llegaron un mar de gente, un multitud. Y por último, Dios, aparte de ese milagro, llenó la plaza de fe. Y a partir de este, yo analizando toda la historia que puede, que puede descubrir acerca de Nicaragua y sus hechos y gobiernos, como así ellos no le gustan armonía por el evangelio. Pero el evangelio quiere libertad, libertad de hacer y de pensar y cosas así. Y esa es una amenaza contra un gobierno que quiere controlar todo. Es lo que yo creo. Fue una amenaza muy grande. Un millón de personas llega en todo el año entre ocho cruzadas y más de 200 mil personas llegaron a la plaza de fe en diciembre, en el 11 de noviembre de 2023. Y enviamos buenas noticias al gobierno, pero un mes después, la organización, la logística, 10 mil voluntarios trabajando. No, no fue nuestro motivo. No somos políticos, somos para expandir paz e injusticia y la palabra de Dios. Pero ellos tienen muchos sospechos. Y mucha gente congregando ya. A ellos no les gustan. John, usted, su hijo y su nuera estaban en la acusación de lavado de dinero también. Ustedes también fueron sentenciados, condenados en ausencia. Bueno, hay acusaciones, pero no, no, ellos, como se dice, no fuimos juzgados en ausencia. Ellos nos busquen. Y han utilizado Interpol para avisar en varios países en Latinoamérica que si llegamos allí, ellos van a arrestarnos y enviar a Nicaragua. Y yo no tengo ninguna duda que ellos quieren ponernos en la cárcel por toda la vida, igual como lo que están haciendo con los pastores inocentes. ¿Y ustedes podrían ser extraditados de Estados Unidos a Nicaragua por este caso? Estamos con nuestro gobierno ahora y la actitud y la opinión y la certeza del gobierno de los Estados Unidos. Y ellos conocen que el gobierno de Nicaragua está persiguiendo religiosamente muchos en Nicaragua, que es que existen muchos abusos de derechos humanos. Entonces, mi gobierno está en contra de las acciones y la actitud del gobierno de Nicaragua en esos respetos. Con mi gobierno, ellos conocen sin duda que somos nosotros inocentes y también que todos pastores condenados en la cárcel. Ahora que están inocentes, hemos mostrado nuestra prueba y ellos están, hay muchos congresistas, hay personas en el Departamento del Estado que están medio enojados con estos abusos del gobierno de Nicaragua contra su población, contra la Iglesia Católica y contra mi familia y hay más, hay muchos. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.